Cristo TV, el canal de la nueva evangelización y Radio Cristo Rey, la voz de la diócesis de Granada, les traen este martes 7 de julio la Santa Eucaristía en honor a nuestra Beata Granadina, Sor María Romero, presidida por nuestro Obispo Jorge Solórzano y el clero de nuestra diócesis. Acompáñenos a conmemorar sus 43 años de haber partido a la casa del Padre. Dios te bendecirá por compartir con estos pobres lo que Dios Padre te ha regalado.